¿Has escuchado la expresión o el concepto Higher Self o ser más elevado? Bueno, ¿qué es eso de Higher Self? El Higher Self es ese ser, ¿ok? Es ese ser que está conectado a la sabiduría del universo, al poder infinito del universo. Es cuando entiendes que la felicidad viene de adentro. El amor, la confianza en ti misma, la felicidad están dentro de ti. Y confías y sueltas en ese poder infinito porque sabes que todo se va a alinear a tu favor.